Vamos a cocinar. Este pancito... Este es el pancito del bien. Del bien. Tiene cebollita, amapola. Es muy... Ay, es increíblemente esponjoso. Muy esponjoso. Y es el clásico para cumpleañitos relleno con pastrón, pepino y mostaza. Es una gloria... Lo voy a probar. Es una gloria total. Está bueno, ¿no? La masa es muy rica. Esta receta la conocés, Simé. Sí, yo también la conocí. Es la receta de nuestra querida Rebeca, que nos la enseñó cuando éramos chiquitos. Cuando era el primer año de Cocineros Argentinos, nos fuimos a la casa, ¿te acordás? Muy buena receta. Te quedó igual que a Rebeca. No cambiamos ni una coma. Nada, nada. Arrancamos por el líquido. Sí. Agua. Que no me acuerdo las cantidades, ¿están anotadas por ahí? Esto, a diferencia de otras masas, Juan, se arranca como... Siempre ponemos harina en un bowl y acá arrancás diferente. Podrías arrancar si querés de esa manera, pero me parece que funciona mejor si arrancás de esta manera. 550 de agua. Sí. Adentro la levadura, 25. 25 gramos. Que se vaya... Disolviendo. Disolviendo acá adentro. Ocupate en este momento de disolverla. Perfecto. ¿Por qué? Porque es una masa que lleva mucho aceite. Y el aceite también lo vas a poner acá. Entonces, yo quiero que el aceite entre aquí, pero primero asegurarme de que se disolvió bien la levadura fresca. La receta la tenemos con levadura fresca. Querés usar levadura seca, usá la mitad de cantidad. Bien. Usate 10 gramos, 15 gramos, como mucho. ¿Por qué digo todo esto? Porque si te queda la levadura en pedacitos y vas con... A veces pasa esto. Y vas con el aceite y el aceite de golpe te envolvió la levadura, queda como atrapada, no labura como tiene que laburar y te puede quedar un pan apelmazado. Y esto es todo lo contrario. Claro, es todo lo contrario, parece esponjoso y muy, muy húmedo, que era lo que más nos llamó la atención cuando probamos la receta de Rebeca, ¿te acordás? Tremenda. Esto está listo así. Sí. Le voy a agregar un huevo adentro. Vos andás haciendo todo esto así, pasito a pasito. Perfecto. Huevito. ¿Te acordás que ella ponía al marido a revolver? Exactamente. Eso es inolvidable, porque no es una receta que ella amasaba con las manos, sino que se revolvía en el bowl. Le daba con una de madera, ahí va. Eso. Y entonces ella decía, es muy pesado. Así que yo lo pongo a mi marido, ¿te acordás? A revolver y él en el living va revolviendo. Bien. Y si mal no recuerdo, lo hacía tarde-noche todo esto y dejaba toda la noche leudando, fuera de la heladera. Sí. Porque el leudado era por lo menos de 8 horas. Entonces, ponele que terminaban de cenar, hacía toda esta mezcla, el marido quedaba con los brazos que no podía más, tipo 12 de la noche. Ejercicio. Nos vamos a dormir y ella arrancaba con los pancitos a las 7, 8 de la mañana. 7, 8 de la mañana. Un beso a toda la familia de Carito Pérez. Y a Caro, especialmente. Que nos regalaron esta receta. Hermosa. Azúcar. ¿Recordás cuánto era de azúcar? 150 de azúcar. Gracias, Licha. Bastante azúcar. Ahí, mezclo. Bastante azúcar y bastante sal también. Sí. Porque va a tener, si mal no recuerdo, 40 gramos de sal, ¿verdad? Ah, mirá, claro. ¿Cuál es? Es verdad. Esta. Esta. ¿Toda esta? No, no, no. Ah, pero es 40 gramos, o sea, son como dos cucharadas. Voy a esperar un toque para la sal. Ah, bueno, bueno. No pasa nada igual, ¿eh? Porque va a tener un leudado lento y acá hay mucha agua. Sí. No es que la sal te va a matar la levadura, la va a inhibir, porque hay mucha agua, no pasa nada. Sí. Pero vamos a ir primero con el aceite. Ahí, voy mezclando. Me acuerdo que eso nos había llamado la atención, la cantidad de sal que tenía la receta. Sal y azúcar, sí. Pero había mucho contraste justamente con el azúcar. Sí. Ahí. Y tiene materia grasa. Escucha, ahí. Todo esto de aceite. ¿Cuánto era de aceite, mi amigo? 180. 180 de aceite. Y repasamos todo. Sí. 550 de harina, tres ceros. Si no tenés tres ceros, sos a cuatro ceros. De agua. De agua, perdón, de agua, de agua. Ok. 550 de agua. ¿De azúcar le pusimos? 150. 150. Sí. Levadura. De levadura, 25. Yo sigo mezclando todo esto, ¿eh? El huevo. Ahí. Le da el fuego. Sí. Un huevo. Sí. Ahora le voy a poner sal. En realidad la sal se la voy a poner cuando ya vaya mezclado la harina, pero de sal van a ser 40 gramos, si querés ir anotando. Es clave pesar, Juan, porque yo me acuerdo cuando vos pasaste esa receta, me acuerdo que habíamos hecho en la cocina y no había, habían puesto, no, dos cucharadas. No. No. Ah, ahora me vengo a enterar de este tema. Pesar. Ahora me vengo a enterar de este tema. Pero no queda igual. O sea, si la pesás, pesá, respetá las cantidades porque está aprobada la receta y sale así. Es deliciosa. Con Rebeca no pesaba nada. Rebeca lo hacía todo a ojo o con un medidor, ¿te acordás? Con un medidor. Pero nosotros nos fuimos con balanza y empezamos a sacarle la ficha a todo. Sí. Sí, porque si no. Sí, sí, sí. Bueno, entonces vamos de a poquito con harina. Acá tenemos un kilo de harina, ¿verdad? Un kilo de harina. Un kilito de harina. Vamos, harina. Claro. O sea, tiene una hidratación alta porque tiene 550 de agua, 180 de aceite, más el huevo. Exactamente. Sí, un montón. Ay. Y ahí esta lina la va saliendo a poco. Todavía no le pusiste la sal. Todavía no le puse la sal. Ahora cuando empiezo a mezclar todo ya se la pongo. Ya no es que están... Ah, qué bien pensada. Todo dentro del huevo, claro. Y porque ayuda a la sal en ese momento va a ayudar al gluten. Exactamente. Va a ayudar, va a ayudar, va a ayudar. A la trama del gluten. Ahí. Subilo, subilo, subilo. Magia, magia. Perfecto. Ahí, manito. Cuartino está feliz. Cuartino está feliz con eso. Sí, Cuartino. ¿Dónde está Cuartino? ¿Dónde está? Cuartino, le encanta. Ya se comió no sé cuántos anguchitos. Aflojá, Cuartino. Es de las fiestas más alegres, ¿viste? Sí, son alegres. Sí, perfecto. Está bien que la masa te vaya quedando así bien húmeda, ¿eh? Perfecto. Yo estoy poniendo mano. Ella lo hacía con una cuchara de madera que yo ahora voy a usar, pero me gusta darle con la mano. Claro, por eso ella no lo podía amasar en la mesada y se hacía todo esto del amasado con cuchara. Porque para mucha gente Juan va a ser práctico en casa. Muy práctico. Hacerlo así. Pero esto que estoy haciendo es clave, ¿eh? Vas a sentir que toda esta parte del hombro, mirá que juega la paleta y se me tensa igual, ¿eh? Sí, y por eso hay que conseguirse a alguien que te revuelve con la cuchara de madera y no seas vos. Vos buscá a alguien que haga ese trabajo. Juan, ¿y si tengo la planetaria? ¿Vale? La planeta, vale. Vale. Porque esa sería otra reemplaza. Es una linda solución la planetaria. Claro, la dejás ahí sola. La batidora esa que está paradita y que ya... Ahí le ponés los ganchos, ¿eh? Claro, claro, ganchos. Gancho amasador. El gancho amasador. Juan, ¿cuánto tiempo le daba a ella? O sea, el marido. Le decía el marido. El marido. Un rato largo. ¿Un rato largo? Un rato largo. Creo que... Cambiaba de mano cada dos por tres. Lo ponía a ver la tele. De verdad, ¿te acordás? Él se sentaba a ver la tele y le revolvía con una cuchara de madera. Me muero. Y lo iba amasando así. Me muero. ¿Qué querés? ¿Lacamos esto? Sí, dale. Más fácil así. Ahí va. Mirá, ¿ves? Está bien humedad. Ahora sí vamos con la sal. ¿Te tentás de agregarle, por ejemplo, más harina ahí? No, 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 no. Gran pregunta. No le agregues más harina. Dejala así. Dejala así. 40 gramos de sal. Sí, es mucha, pero se contrarresta, se equilibra, por utilizar un término, con los 180 de azúcar. ¿No eran 150? 150 y 180. 150. 180 de aceite. Tenemos memoria. Yo te prometo que te la voy a publicar la receta. Arroba Juan Braceli. Conseguí una sola L. Sí, dijo mi papá. No era Braceli. Ahí. Y le pusimos, sí me lo hizo a ojo, son dos cucharadas bien repletas de sal fina. Son 40 gramos de sal. No, mi amor, no es una balanza. Y le das, ¿podés hacerlo así como estoy haciendo yo? Sí. Hay algunas recetas, acá las culturas, viste, se van tocando. Hay algunas recetas italianas, de masas italianas que también las amasan de esta manera. Claro. Ahí. Yo giro. Esto muchas veces también lo hago con masa de pizza, ¿eh? Ah, eso es lo que yo te vi haciendo con masa. Que queda diferente, la harina se hidrata de otra manera. Pero amasás todo adentro del bowl. Esta es otra que también está buena, ¿eh? Ahí. Perfecto. Tac, giro, tac, giro. Nunca metí la cuchara de madera, ya está. La mano, la mano. Ya le puse la mano, el brazo, pero vos haceslo con cuchara de madera si querés. Escucha, esta masa, ¿después la tenés que bollar uno por uno o estirás todo junto y cortado? Estiramos todo junto, mi reina. Eso es buena. No, aparte de así blanda, digo, ¿cómo la va a formar el pan? Ahora vas a ver. ¿Todo esto? Sí. No se pierde nada acá. Nada, nada. No, chame. Todo. Medio pan. Ahora voy a lavar las manos igual, ¿eh? Sí. Esto así como está, no le agregues harina, se me caso. Así como está, tapás el bowl y nos vemos en 7, 8 horitas. Perfecto. Fuera de la heladera. Si estás en pleno verano o nos estás viendo en este momento desde Europe, que seguramente hay gente que nos ve desde Europe, que hace mucho calor, bueno, dale 2 o 3 horas en la heladera, porque si no se te va a ir de mambo si estás con 40 grados de temperatura ambiente. Claro. Pero si no, fuera de la heladera unas 8 o 9 horitas va a inflar, 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 inflar. Va a estar como que si se desborda. Me lavo las manos y te cuento lo que hacemos. Perfecto. Bien, qué bueno. Tiene un olorcito muy rico y se puede rellenar con otras cosas, pero lo clásico es esto del pastrón. Del pastrón casero. El pepinito y la mostaza. Y yo me voy a llevar algunos pancitos licha, ya te digo, para mi hijita, ¿eh? Sí. Va a amar esta receta. Es rica, es muy rica. Pruebanla en casa, es fácil de hacer. Y aparte esa cebollita que lleva por arriba. Y la semillita de amapola. Ah, y yo siempre que hago quiero tener la semillita. Aunque te digan, no, no hace falta la semillita. Le da como ese toque. No, no. Un crunchy crunchy. No me escatimé la semillita. Y esto es lo lindo de las recetas familiares que perduran en el tiempo. Si tenés una abuela, un abuelo, un tío, una tía que tiene una receta linda que vos valorás, juntate con esa persona. Dedicate una tarde, no sé, un fin de semana o en cualquier momento para aprender que te enseñe. Ahora que podés grabar con todos los celulares y todo, grabalo. Sí. Son recuerdos que después se valoran un montón. ¿Sabés que sí? Nosotros de hecho lo tenemos de Rebeca. Esta es una receta la que la... Exactamente. Bueno, mirá lo que pasa. Mirá lo que sucede. Mirá lo que sucede. Mirá abajo, Juan. Se ve de abajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer antes de salir de aquí? ¿Qué? Asegurarnos una base con buena cantidad de harina. Sácate. Ah, claro. Acá lo mucha. Mucha harina. Ahí. Claro, porque es una masa muy blanda. Está súper húmeda esa masa. Y ahí. Súper hidratada. Ahí. Ahí, sí. Ahí, es Roma. No nada que ver, pero no importa. Vamos. Hola. Estabas descansando. Mirá lo que es. Chichita. Y ahí podés decir en tu casa, decís esto. Nunca lo voy a poder bajar a la mesada. No te tientes. No le pongas harina en el bowl. Esto es lo que tiene que pasar. Esto que estás viendo. Y así, con mucho cuidado, veá. Voy a separar un toque los bordes. Sí. ¿Juan, aceitás el bowl cuando la dejás descansar? Estuviste bien ahí. La parte de arriba del bowl que no estaba en contacto con la sal en ese momento, sí lo aceito. Le pongo un poquito de aceite. Claro. O sea, toda la parte de lo que son las paredes. Toda esta parte, pero por dentro. Un poquito, ¿eh? Cosa de que resbale. Igual ahora va a caer sola. Perfecto. Ahí. Esto es un agujerito de la mesada, ¿eh? No es otra cosa. Mirá, mirá, mirá. Hola, hola. Ay, mirá qué hermosa. Bien los alveolos. Por Dios. Los alveolos. ¿Te gustó, no, Licha? ¿Viste, viste? Qué linda masa. Harina. Sí. Harina. Y la última. Acá dicen, pero ahora le agrega harina. Sí, ahora sí. Ahora sí. Más antes no. Más antes no. Y acá, con amor y delicadez, ¿tenés el palote más grande que antes lo vi dando vuelta? Sí. Con mucha delicadeza. No, primero hacía ella. Esto hacía ella. Lo bajaba primero con las manos, despacito, un poquito. Es el desgasificado. No fuerte, ¿eh? Despacito. Ah, o sea, no le saca todo el aire. Ahora se lo vamos a terminar de sacar. Un poco o bastante con el palote. Pero primero un poquito de mano. Mirá que la ternura de la masa. Increíble. La ternura de la masa. Y vos después agarrás un palote. Sí. Si es grande mejor. Si no, el que venga. Sí. Gracias, maestro. Y le vamos a dar un poco más. Más o menos un centímetro y medio de altura. Va a volver a crecer. Va a puntear. Claro. Pero primero... Claro, con el peso mismo del palote va a bajar. Y este pesa, este pesa. Baja, sí. Ahí, ¿lo ven? Hermosa esa masa. Vení, mi amor. Y te digo que sale un montón, Juan, ¿eh? Sí. Muchísimo. Eso, para un evento en casa, para un cumpleaños. Es perfecto para cumpleaños. Es perfecto. Le encanta. Te comes 200 de estos. Sí, sí, sí. Bueno, hay que moderarse, pero sí. Bueno, algunos. Sí. A Magia, Magia. Con una cervecita. Es perfecto. Es perfecto. ¿Qué día es hoy? ¿Qué? ¿Jueves? Hoy es jueves. Ya está. Ya está casi viernes. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Tan nerviosa. Es verdad. Es muy nervioso, ¿no? Se viendo. Yo me sigo poniendo nervioso cuando veo todos los compilados que hay en TikTok de los goles. Y yo le digo, ay, si entraba esta pelota. Ay, Dios mío. Me sigue pasando lo mismo. Qué estrés. Asadera. Si querés, le podés poner una levísima capa de aceite. Sí. O un poquitito de harina, como en este caso. Perfecto. Agarrás. Tenés más harina acá. Sí. Agarrás un cortante. En este caso, un cortante de unos 6, 7 centímetros. Sí. Vas para acá. Cortás. Gira un poquito. Vas para acá. Cortás. Ahora los vamos a levantar, ¿eh? Re fácil de hacer. No me digas que esto no es sencillo. Me parece mucho más fácil que bollar. 800 pancitos. Esto es más fácil. ¿Es más fácil, Licha? Estirás y cortás. ¿Qué más? Las pizetas, ¿eh? No, y lo rico que es. Y lo rico que es. Lo rico que es. Es espectacular. Pero no hay que desesperar porque esa masa es muy tierna. Y por ahí cuando lo quieras levantar decís, esto no me salió bien. Esto no debe ser así. Siempre con fe y con espátula, ¿eh? Claro. Exacto. Y si no es espátula, será cuchillito plano. Algo. Claro. Algo para levantar. Algo lisito. Bien. Ahí. Enharinas la espátula también, ¿eh? A ver que se detalle. No, esto va bárbaro. Esto va muy bien. Cá, y todo ese recorte lo regenerás, después lo volvés a hacer. Mirá, amor. Amor puro. Qué rico, por favor. Ay, despacito, despacito. No te despiertes. Seguí descansando, sería lo que le estamos diciendo a la masa. Vos descansá. Separálos entre sí, ¿eh? Claro. Van a volver a puntear, pero sé por qué lo quiero separar entre sí, para que el calor pase fácilmente y esto crezca como debe crecer. Perfecto. Porque esto va a volver a crecer un poquito. Cada parte de la característica también es el colorcito que tiene bien doradito. Sí, sí, sí. Eso no debe pasar solo, ¿eh? Seguro que tiene un secreto. Debe tener otro secreto. Tiene un secreto para el arriba, ¿eh? Esto lo vas a tapar. No, estaba buscando papel film, pero no pasa nada. Mirá, mirá lo que hacemos. Sacás de esa. Agarrás acá. Sí. Sacás este. Mirá lo que está esta masa. Tapás para que no se te seque. Bien. Y dejás que vuelva a leudar, pero ya no vas a necesitar dejar, no sé. Ocho horas. No. Esto con 25 minutos ya vas a ver que al toque levanta de nuevo. Perfecto. Gracias, mi amigo. No, no. Y cuando llegaste a este punto, me vengo para acá, te lo voy a correr un momento. Ahí. Cuando llegaste a este punto, lo que vas a hacer es ponerle semillitas de amapola y ponerle, este, ¿esta es una doradura? Esa es para pintarlo, sí. Exactamente. Juan, lo clásico es semillita de amapola, ¿no? Y cebolla cortada muy finita. Claro, claro. Por supuesto que esa masa, otra vez la dejamos descansar, la volvemos a estirar y la vamos a cortar, ¿eh? Claro. Esta es una doradura. ¿Esto es puro huevo o le pusiste algo de leche? Huevo y sal. Huevo y sal. Es huevo y sal. Podrías hacer mezcla de yema con leche, yema con agua, en fin, hay muchas posibilidades. En este caso, huevo y un poquito de sal. Bien. Ahí, con mucho cuidado y superficialmente la voy a... No quiero desinflar acá, ¿eh? No. Con mucho amor. Voy a pintar. Me está esperando el horno ya precalentado a unos 200 grados aproximadamente. Ah, fuerte. Es un horno fuerte, no máximo, pero fuerte. Esto tiene que entrar y salir, ¿en cuánto? ¿15 minutos le dices? Sí. Claro. Como mucho. Es un pan muy chatito. 12. Entre 12 y 15 minutos lo tenés. Perfecto. Insisto, no es un horno máximo, pero es un horno fuertecito. 200 grados ya no es 180, ya no es moderado, ya no es el 80% de la receta de pastelería, ¿no, chicas? Exactamente. Juan, la cebolla... Ahora viene, mi amor. La cebolla, digo, la cebolla bien picadita, chiquitita. 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 Es característico. Es muy importante que sea bien chiquitita. Hay algunos que le ponen más grande, ¿viste qué? Sí. Pero a mí me gusta chiquita. Mira, aparte se cocina en esas ratitas en el horno. No, y queda como esas pintitas bien doradas. Y qué rica que es la cebolla, te lleva a la fugaceta. Ah, yo te voy a decir algo. Este corte es espectacular. Me está faltando el respeto a la receta de Rebeca porque te olvidaste una cosa. Ay, 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 ay. Te olvidaste una cosa. Vengo, lo reté. Ay, ay. Porque vos te acordás de lo que hacía ella. Ella mezclaba. Sí. ¿Las dos? La cebollita con la semilla. Con la semilla y aceite. Aceite, aceite y no sé si lo daba pimienta. Y aceite. Un poquito de sal. Y sal. Sí. Ahí está. No tengo tanta memoria, Rebeca. No, porque yo también me olvido 800 cosas, imagínate. Vamos, acá. Pero me acuerdo que lo ponía todo junto eso. No, no, pero estuviste muy bien. Esta corrección es fundamental. Sí. Estas recetas tienen historia y la vamos a respetar. Así. Me bajó de Rebe. ¿Sabes que no me acordaba? Sí, así. Aceite y sal. Y una pizca de sal también, ¿eh? Ahí. Y entonces lo mezclaba todo. Memoria. Chiche. Gracias, chiche. Y ahí lo ponía arriba. Todo juntito. Claro. Ah, hola. Ahora sí, hola. Bueno, vos salís con más sal. Y sí, tuvimos clase personalizada con Rebeca. Fue inolvidable eso. No, no me olvido más. Y el señor Ferrara, que le mando un gran abrazo, obviamente que llegó tarde. El correctivo que recibió, no me olvido más. Eso no me lo acordaba yo. Eso no me lo acordaba yo. En el departamento de Rebeca, que nos contó que bailaba el tango y todo. Sí. Ahí. Ahí va. Ahí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahí. Ahí está. Ah, una buena cantidad le ponés. No escatimemos. Esto todo va chica. Y eso a mí me llamaba la atención, claro, que va crudita la cebolla ahí arriba. Es como una fugaceta. Claro. Viste que la fugaceta. Bien chiquita, cortada así, espectacular. Se cocina ahí en el momento. Bueno, Licha se cocina todo y se corta todo. Jorge, qué lindo que cortaste esto, ¿eh? Muy bien. Escuela. Grande, Licha. Grande, Licha. Nombre y apellido, Licha. ¿Por qué esto es Licha, Licha? Lissandro Chaparro. Lissandro Chaparro, señoras y señores. Gran cocinero, ¿eh? Muy bien. Chaparro. Chaparro. Ahí y ahí. Y esto, como dije recién, va a ir a un horno. Sí. A un horno a 200 grados. Es un horno fuerte, pero no máximo. Vas a ver que dora, que infla un poquito más. En 12, 15 minutos los tenés. Los tenés que ver así como eso. Tentadores. Como decís yo. Ay, quiero. Exactamente. Perfecto. Uy, pato. ¿Armamos? ¿Armamos? Sí, armemos, armemos. ¿Qué le podemos poner a esto? Le voy a poner, les propongo lo siguiente. ¿Qué? ¿Tenemos un huequito? Así mostramos cómo se hacen los pepinos. Ah, sí, tenemos un. ¿Me estás dando 7 minutos de comida, pato? Sí. ¿Sabés lo que hago con 7 minutos? ¿Querés 8? Pepinos en curtín. ¿Querés 8? ¿Querés 8? Vamos a hacer los pepinos, que los hemos hecho muchas veces. ¿Querés 8?